Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Comenzamos nuestra mesa, nuestra mesa que se llama Nuevos Espacios de Aprendizaje, Interrelación entre Salud y Educación en la Niñez, las Escuelas y la Comunidad. Recordamos que estamos en el día donde se concretan las acciones en planes comunitarios y esto solo es posible con la claridad de las concepciones de salud y educación que realmente nacen del corazón de nuestros pueblos. Porque no es posible luchar contra la resistencia frente a los antimicrobianos si no es desde la participación social, desde la comunidad empoderada. Así que empezando por estas claridades que ya hemos hecho desde el comienzo de nuestro encuentro latinoamericano Comunidades Empoderadas, damos pie a nuestra mesa. Tenemos tres compañeras que van a compartir sus experiencias, tres hermanas del camino que están aquí. Vamos a presentar inicialmente. Les recuerdo que cada participante, cada panelista en la mesa tiene diez minutos para su presentación y es importante que participemos las demás personas. Para eso tenemos el chat aquí en el Zoom y también tenemos quienes estén en Facebook. creo que también hay allí preguntas, pero por lo pronto acá en el chat estamos atentas de nuestras preguntas en la mesa. Porque luego tenemos un momento de foro en la mesa y luego, bueno, luego tendremos el plenario ya juntando las tres mesas. Así que estamos atentas a los tiempos. Vamos a presentar primero a Elena Pardo. Ella es del proyecto Buen Trato a la Niñez desde las culturas indígenas y su territorio. Elena es educadora, gestora cultural e impulsora de la educación intra e intercultural en el ámbito urbano y rural en la región Cusco, Perú. Es directora de Ceproxi y ponente en congresos, foros y eventos a nivel regional, nacional e internacional. Es impulsora del Huatunacuy, encuentro internacional de las semillas que se realiza hace dieciséis años en Centro Ceremonial RACC, Cusco, Perú, en el solsticio de junio. Es integrante de la red Ecoversidades y del Huatunacuy Aiyu a nivel de América Latina. Bienvenida Elena y gracias por compartir. Bueno, muchísimas gracias. Expresar mi profunda gratitud. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Se escucha muy bien Elena, adelante. Bueno, expresar mi profunda gratitud a la Madre Tierra, a todas las montañas sagradas y a las bellas montañas que tiene el territorio argentino. Agradecer también a los organizadores de este evento y pues voy a compartir con ustedes esta presentación. Yo que sé. Yo que sé. ¿Cuánto? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Mónica, Elena, si desea, le puedo ayudar compartiendo la pantalla. Ah, listo. Bueno, el tema de la presentación es la pedagogía de la Pachamama, una alternativa desde la diversidad. Es tan importante en estos tiempos poder hablar de toda la sabiduría de los pueblos ancestrales. Lo que estamos observando aquí, por ejemplo, es una papa que luego de cosechada nosotros le agradecemos por la vida y pues lo que ven aquí ustedes son las semillas, ¿no? La diversidad de semillas que nuestros pueblos tienen y que nuestros ancestros nos los dejaron. Pero lo lamentable es que toda esta sabiduría no entra en el currículum, ni en el currículum del nivel primario, secundario, ni de la universidad. Pues la educación es algo muy abstracta, muy desligada de la realidad y no se conecta con la realidad. Sin embargo, yo quiero destacar que la semilla es el mejor tesoro. Podemos tener euros, podemos tener pesos argentinos, podemos tener todas las monedas, pero eso no se come. Lo que sí se come es la comida y por eso que para nosotros es muy preciado. La pedagogía chacarera para nosotros sobre la Pachamama es un proceso mediante el cual se logra, se consolida, se concreta el aprendizaje intercultural, ambiental, pero también espiritual a través de la implementación de acciones pedagógicas, vivenciales y en un marco de sinergias institucionales. ¿Qué quiere decir? Que trabajamos con las autoridades educativas, pero también las autoridades comunales, los sabios de la comunidad, de los profesores, los niños y entre todos nos vamos ayudando. ¿Cómo lo hacemos o qué acciones hacemos para promover esta pedagogía de la Pachamama? Lo hacemos a través de espacios concretos como es la chacra. La chacra es un espacio de terreno donde nosotros podemos sembrar maíz, papa, todos los productos que nosotros tenemos, quinoa, amarantos, todos los productos. Y el huerto bueno es muy conocido para todos. La chacra no, porque aquí en el Perú se llama chacra, en México lo llaman milpa, en Colombia lo llaman chacra. Entonces esto va variando, pero recordarles que nosotros procedemos de pueblos que fueron agricultores. Lo que más sabíamos hacer es la agricultura. Y también otro espacio, cómo lo hacemos es cuidando y protegiendo las fuentes de agua, que pueden ser ríos, que pueden ser manantes, o que puedan ser lagunas. Luego también a través de la comida saludable. Y las caminatas como espacios para conectarnos, reconectarnos con la naturaleza o con la Pachamama. Si nosotros no entramos en contacto con todo esto, es imposible valorar, proteger, cuidar a la madre naturaleza. En estas fotografías tenemos este señor, es un profesor que le está tocando música a las semillas. Para nosotros las semillas son personas y cuando las sembramos son como unos bebés y tenemos que cuidarlas mucho. Entonces aquí se interactúa con todo lo que existe en la madre tierra. Y aquí podemos ver a los niños con todas sus verduras cosechadas y que después podemos preparar diversos potajes. Y aquí un joven con toda la alegría de haber sembrado y ahora cosechado su maíz. Igual aquí una madre de familia enseñando a los niños a cómo pedir permiso primero para poder sembrar, para colocar la semilla en la madre tierra. Y aquí las niñas ya sembrando con sus flores en sus sombreros, porque esta actividad de la agricultura es algo muy ceremonial y muy ritual. Y aquí ya las niñas han cosechado sus maíces y están listos para poder preparar diversos potajes. Para poder insertarlo dentro del currículum, nosotros tenemos solamente dos épocas, época lluviosa y época seca. Pero en el currículum nacional para toda Latinoamérica, sabemos que hay cuatro estaciones, ¿no? Otoño, verano, primavera, invierno y todo. Pero en nuestro contexto solamente son dos épocas. Y hemos elaborado este calendario para poder saber qué actividades se realizan en tal mes y cómo eso se conecta con el currículum y que la educación sea más contextualizada. Y luego estos espacios de vivencia y aprendizaje es que afianza el sentimiento de respeto y cuidado a la naturaleza. Aquí los niños aprenden a sembrar, las plantas han crecido, es momento de cantarles y aquí la alegría ya de cosechar, ¿no? Las papas, aquí los niños con sus zapallitos italianos, la diversidad de papas, todo este proceso vivencial, pues está ligado al currículum porque podemos hacer matemática, podemos producir textos. Los niños, por ejemplo, que han hecho la cosecha, producen hermosos textos, pero escriben de lo que hacen y de lo que escriben, perdón, de lo que hacen y de lo que viven. Luego los espacios de cuidado, por ejemplo, este es un río que pasa por, divide a la ciudad en dos y en el Día Mundial del Agua no hablamos solamente que es el Día Mundial del Agua, sino también vamos, nos concentramos y le entregamos ofrendas, estas ofrendas de flores al río, porque para nosotros el río también es un ser viviente y es una persona. Y de este modo los niños van fortaleciendo sus valores, sus sentimientos y volviendo otra vez a la naturaleza, cosa que hemos perdido. La educación nos ha enajenado, nos ha alejado de la naturaleza y esas son acciones y vivencias que nuestros abuelos nos han heredado. Luego, si hemos producido y cosechado durante el año, como pueden ver aquí los maíces, una diversidad de comidas que podemos comer, pero estas comidas no tienen nada de preservantes, no tienen nada de insumos industriales, pero tampoco los utensilios son de arcilla, o sea que tampoco contaminamos el planeta. Entonces, yo sé que están en un evento muy grande sobre salud, pero la salud también empieza cuidando nuestro cuerpo, pero también cuidando la naturaleza. Y finalmente, para poder vivir con alegría y sanos, nosotros somos seres que cantamos, bailamos y danzamos mucho, pero no solo entre humanos, sino también le cantamos a las plantas. Entonces, un maíz cantado, un maíz sembrado con abono natural, pues es doblemente nutritivo que un maíz que ha sido sembrado con abonos químicos y sin todo este cariño que le podemos brindar. Y finalmente, como les decía, los niños de todo este proceso que ustedes están observando, pueden escribir textos, puede una diversidad de textos, ¿no? La educación es más amable. Esta escuela que hace esta experiencia, pues tiene mejores logros académicos también, ¿no? Hemos pasado las pruebas de evaluación a nivel nacional y se ha convertido en una de las mejores escuelas. ¿Por qué? Porque la educación es más amable con la vida. Y bueno, queremos que nuestros niños aprendan la ciencia, la abstracción, pero sin olvidar nuestra cultura. ¿Cómo podemos nosotros querer a la tierra si no metemos las manos a la tierra, si no sembramos una semilla? Entonces, queremos que ellos se formen en la vida y para la vida. Y finalmente, decirle muchísimas gracias a Ñai es en Quechua y queremos que nuestros niños sean resilientes, solidarios y que además se puedan adaptar a cualquier circunstancia en estos tiempos. Muchísimas gracias. Gracias, Elena. Hermosísima presentación. Gracias por el tiempo que permite también la participación de más personas. Muy emocionadas y emocionados. Seguro todos quienes participamos con tu presentación porque es clarísima la voz de nuestro pueblo, la voz de la tierra, que nos enseña qué es educación y cómo es la frontera borrosa con salud. Porque educar es para la vida, educar es para la salud. No es posible educar por fuera y queda clarísimo desde el canto y la danza a la semilla y a la cosecha de qué se trata este camino hacia el buen vivir y qué es lo que las comunidades empoderadas nos están diciendo respecto a cómo se cuida la vida y la salud de los ecosistemas. Hermosísima presentación. Elena, entiendo que no alcanzas al plenario, pero vamos a transmitir lo mejor posible tu sabiduría, tu experiencia para poder compartir con las demás mesas. Así que no hay problema para el tiempo que puedas, va a estar muy bien. Muchísimas gracias. Y desde aquí todo mi cariño y a volver otra vez a la naturaleza. Si es que queremos seguir viviendo, tenemos que recuperar toda la sabiduría de los pueblos del mundo para seguir viviendo. Muchísimas gracias. A vos, Elena, y con alegría porque no hay otro camino. Con alegría, con danza y canto. Gracias, Elena. Un abrazo muy fraterno, hermanado entre todos y vamos a dar la bienvenida a la siguiente panelista de nuestra mesa, de nuestra mesa tres. Recordamos que estamos con nuevos espacios de aprendizaje, interrelación entre salud y educación en la niñez. Elena, ha quedado prendido tu micrófono. Gracias. Interrelación entre salud, educación en la niñez, la escuela y la comunidad, y para eso tenemos una compañera. El privilegio de tener en esta mesa a una hermana de la vida que viene a compartir desde la vivencia, así como nos ha contado Elena, y a darnos pistas de cómo se están construyendo y se deberán seguir construyendo planes comunitarios para seguir cuidando la vida. Ella es Lucrecia Marcelli. Ella viene de las escuelas de familias agrícolas. Lucrecia es especialista en pedagogía de la alternancia, tiene un postítulo en investigación educativa, especialización en formación para la promoción rural, un posgrado en agroecología. Es también facilitadora de biodanza, especialista en identidad y cuatro elementos, es educadora biocéntrica, desarrolla talleres vivenciales denominados comunidad biocéntrica. Actualmente, Lucrecia es coordinadora de la especialización en educación superior en pedagogía de la alternancia para el desarrollo territorial con enfoque comunitario rural. Ella es también la rectora y es docente de la Unidad Educativa de Gestión Privada y Comunitaria número 141, EFA, o Escuela de Familia Agrícola Fortaleza Campesina a nivel superior. Lucrecia es una habitante hermana de la vida y muy feliz de tenerte. Lucre, adelante. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy contenta de estar aquí, también de encontrarme con algunas y algunos conocidos. Agradecer especialmente la invitación a React, también a este encuentro, y muchísimo agradecimiento a Jazmín, a Sandra y a Silvina que me han ayudado a llegar en tiempo y en forma para poder presentarles lo que en nuestra comunidad hacemos en concreto, que es un poco el desafío de este momento. Les voy a presentar desde dónde hablamos, en la próxima filvina, un pequeño mapa para ubicarnos siempre desde dónde nos encontramos y qué experiencia es la que voy a compartir. Estamos en el norte de Argentina, en el noreste de la provincia del Chaco, y en una comunidad campesina que se llama Buena Vista. Desde ese lugar, la Asociación Civil Fortaleza Campesina tiene distintos proyectos, distintas experiencias educativas que las conforman familias campesinas con tierra y sin tierra, que aquí en esta región se lo llama banquineros, que son familias que viven a la orilla de los caminos, en las banquinas, y tienen la identidad porque han resistido, no se han ido a otras localidades, a la humanidad, y han resistido a la orilla de los caminos en esa porción de tierra, y se lo llama banquineros, familias banquineras. La propuesta es de educación, formación e investigación, y los dos ejes políticos pedagógicos que transcienden en todas las experiencias educativas son la salud de los ecosistemas y el derecho a la tierra. Y ahora vamos a pasar a la próxima imagen, donde de manera muy rápida voy a hacer un punteo a través de la participación de la comunidad y las decisiones de la familia, juntos con docentes y también trabajadores del medio rural, los distintos proyectos educativos que hemos podido tener. Esto nace en el año 1999, cuando un grupo de campesinos, después de una gran inundación, se reúnen para dar soluciones juntos a los mismos problemas. Y tienen como prioridad el tema de salud, el tema de educación, y el tema de comercialización de su propia producción. Así, en el año 2004, nace formalmente la Asociación Civil Fortaleza Campesina, que le podría dar cuerpo a la presentación de los proyectos al Estado. En el año, recién en el año 2008, se crea la Escuela de la Familia Agrícola de nivel secundario, que es la institución que tiene la pedagogía de la alternancia, que es una pedagogía que se trabaja en esta escuela, en este proyecto, pero también que se comparte con otras instituciones y en otros países. En el año 2009, después de un largo camino y trabajo con la participación y lucha constante de las familias banquineras, se logra 500 hectáreas, que el Estado Provincial otorgue 500 hectáreas a las familias banquineras, a las familias sin tierra, y dentro de ese proyecto de reubicación, de conquista de las familias a su tierra, se encuentra la institución educativa. En el año 2010, con la decisión de ello y por interés de ello, se crea la Escuela Primaria para Adultos. Y obviamente, al tener la Escuela Primaria para Adultos, después dicen nosotros, también queremos seguir estudiando, al igual que ya lo habían empezado a hacer nuestros hijos, y se crea en el año 2013 la Escuela Secundaria para Adultos. También en el mismo año, porque ya sus hijos, a su vez que ellos estaban haciendo su escuela secundaria, sus hijos ya estaban terminando la escuela secundaria, una de las mayores emociones que tengo es en el patio de la escuela, poder compartir el festejo de padres e hijos, tíos y abuelos, recibirse en el mismo acto, en la misma celebración, en el mismo año que ellos deciden comenzar a estudiar el secundario para adultos, en la escuela media, como se dice en algunos países, también se crea un instituto de educación superior, porque dicen, también queremos que nuestros hijos sigan estudiando, que no se vayan de la ruralidad, que no se vayan del mundo campesino. Así se crea un instituto de educación superior, con dos carreras, una que es el profesorado para educación secundaria en agronomía, y la tecnicatura superior en agroecología. Tanto la escuela de nivel secundario que fue creada en el 2008, como las propuestas siguientes, todas son orientadas con la salud de los ecosistemas, y en el área productiva con la agroecología. Y este año se creó la especialización docente de nivel superior en pedagogía y alternancia para el desarrollo territorial con enfoque rural comunitario para que las y los docentes que vienen de otros sistemas educativos tengan la oportunidad de especializarse y apropiarse de esta propuesta formativa. Esa foto que está allí al margen inferior izquierdo es el escenario natural donde se toman todas las decisiones, es el patio de la escuela, con ese grupo es el grupo de uno de los grupos de la comisión directiva, y ese es el escenario natural donde se toman las decisiones que llegan de la familia y cuáles son los pasos a seguir de presentación al Estado. Nuestro sistema pedagógico que es el sistema de alternancia es algo que es un sistema pedagógico que se crea en Francia en 1935, pero que llega a Argentina y también al hermano país de Brasil en los años 67, 68 aquí en Argentina en el 69. En la provincia en la que me encuentro comienza la primera experiencia con el mundo indígena en alternancia en la formación en alternancia en la provincia del Chaco en 1985 y en el paraje en el que yo le estoy relatando la experiencia es a partir del año 2007 y en el año 2008 que se logra la creación de la escuela. Vamos a la próxima. ¿Cuál es el horizonte que tenemos en todo este camino y en esto de participar y hacer posible? Bueno, trabajar para el arraigo y la creación de oportunidades para y junto con las familias campesinas e indígenas. Educar, formar y capacitar a jóvenes y adultos en su entorno familiar y en su territorio con orientación agroecológica. Promocionar el desarrollo armónico de las comunidades campesinas e indígenas. ¿Y cuáles son los pilares que sostienen todas nuestras acciones? Bueno, la participación comunitaria. El otro es la asociación local de familias. También provincial y nacional ya que este tipo de escuelas tiene una organización provincial de escuelas de la familia agrícola y pertenecemos también a un movimiento nacional de escuelas de la familia agrícola pero también nos asociamos a otros movimientos que tienen que ver con los objetivos que nos proponemos por ejemplo con el tema de salud. La pedagogía de la alternancia tenemos un plan de formación holístico y son necesarias acciones comunitarias. Vamos a la próxima. Bueno, si bien los ambientes educativos son, ya hemos escuchado varias referencias con respecto a la dificultad de la escolarización de esta escuela que a veces se transforma en algo duro y difícil de hacer flexible y dialogar con la comunidad sin embargo nosotros trabajamos muchísimo en la creación de ambientes comunitarios institucionalizados escolarizados o no que tengan elementos rasgos e instancias educativas de ámbito educativo o sea cuál es la tarea educativa que realizamos que un ambiente cotidiano una reunión en una colonia una institución que trabaja para el desarrollo rural como puede ser en Argentina el INTA en la relación con otras instituciones nuestra tarea está enfocada en que ese ambiente cotidiano transformarlo en un ambiente educativo y esa es nuestra tarea aportar elementos a ese ambiente natural para que se transforme en un ámbito educativo tanto en la escuela en nuestro instituto de educación superior o en otras experiencias en organizaciones comunitarias en relaciones con otras instituciones en nivel primario de escolarización siempre promovemos y aportamos el cuidado y el respeto a las personas y a toda manifestación de vida al agua al suelo a los árboles a los animales a toda manifestación de vida tenemos como como el eje aprender haciendo en la vida cotidiana y de los modos de producción agroecológico de comercialización a través de ferias y cooperativas también se han creado cooperativas y tenemos nuestro gran principio de la vida educa y enseña y dentro de ese de ese principio creamos momentos de reflexión o sea la institución la asociación los proyectos educativos como creamos ese ámbito educativo aportando momentos de reflexión de formación y también de investigación con visitas con estadías con la investigación en acción participativa en la sistematización y de intercambios de haceres y de saberes podemos ir a la próxima un minuto lo último entonces las convivencias que creamos nos crean por eso es que nosotros nos dedicamos nos enfocamos a crear ámbitos educativos no solo la institución educativa que tiene residencia o albergue sino fuera de ella nuestra tarea está en crear ámbitos educativos somos lo que hacemos en diferentes rondas rondas personales de amistades familiares comunitarias intercomunitarias interinstitucionales intra interterritoriales por eso ponemos mucha atención a todos y a cada una de nuestras vinculaciones con las otras personas con los demás seres vivos y con el saber que también es una manera más de vincularse por eso hablamos del diálogo de saberes cada una de nosotras aportamos un estilo de comunidad en nuestro interior que es necesario ponerlo en común esa es nuestra tarea por ello los espacios educativos son un espacio necesario entonces nosotros afirmamos que de la manera que tenemos de construir nuestro vínculo en ese ámbito en ese ambiente educativo es lo que nos define la calidad de vida que tenemos por eso para nosotros es tan importante convertir los ámbitos los ambientes en el territorio en ámbitos propicios para el aprendizaje bien esto es lo que quería compartirles hasta aquí muchísimas gracias gracias si querés pasar la siguiente podemos terminar con la siguiente diapositiva para que no ahí está para que todos tengamos la muchas gracias a vos Lucre gracias gracias porque es una experiencia concreta viva que demuestra ese amanecer de otro mundo posible 22 años de historia que seguramente es mucho antes porque las semillas vienen de antes hay una continuidad del antes y el después pero esto en concreto son 22 años de historia de una comunidad empoderada clarísimo como el sistema educativo se rinde y se pone al servicio de la comunidad es así la verdadera participación como se hace carne así que una experiencia que nos emociona que conocemos y de la que nos sentimos parte gracias Lucre porque esta es una gran pista desde la vida la tierra que habla la comunidad que nos dice cómo se construye un ambiente que no solamente haga frente a la resistencia contra los antibióticos sino que cuide realmente la vida y nos permita transformar el paradigma cultural gracias Lucre vamos a a dar la bienvenida a nuestra tercera panelista también un lujo un privilegio y una alegremia altísima una hermana de la vida tenemos con nosotras y nosotros y nosotres a Silvina Alesio ella es de REAC Latinoamérica Silvina forma parte del proyecto organizaciones de la sociedad civil como coordinadora para Ecuador desde donde dirigió el desarrollo del material REAC la alforja educativa justamente que en el panel escuchamos a quienes es primera vez hablar sobre esta gran herramienta de REAC la alforja educación en salud escolar mundo microbiano ella es psicopedagoga y bueno bienvenidísima ella nos trae la experiencia alforja educativa y mucho más para seguir dándonos pistas de cómo se construyen planes cómo se están construyendo desde ya planes de acción comunitaria para cuidar la salud de los ecosistemas un abrazo inmenso Silví adelante muchas gracias Sandra ¿se me escucha bien? se escucha bien se escucha bien ¿se ve también? te vemos también sí y ya está la compartiendo pantalla muy bien perfecto perfecto bueno para mí realmente es un honor compartir con vos Sandra y con Mónica también que anda por ahí dos amigas de la vida de tantos años y bueno yo vengo a compartirles un poquito sobre el trabajo que estamos haciendo desde ya hace más de 11 años en REAC con la alforja educativa que tiene mucha conexión con las experiencias que venimos escuchando el día de ayer y el día de hoy que tienen que ver con educación y sobre todo con esta visión sobre la salud en tanta interrelación con el ambiente con la tierra con la alimentación y con todo lo que en realidad con todo lo que nos sucede a los seres junto con otros seres REAC en el año 2012 antes inicia sus actividades en el año 2007 en Latinoamérica y luego de algunos años empezó a a pensar cómo poder llevar a las comunidades esta problemática de la resistencia bacteriana y empezar a repensar la percepción que se tiene sobre las bacterias sobre el mundo microbiano y en esta búsqueda desde lo comunitario se une con el centro niño a niño que tiene una larga experiencia en promoción de salud integral y se empieza a desarrollar esta propuesta de la alforja que une las temáticas que vamos a ir viendo con un enfoque de participación infantil y de protagonismo de niñas y niños y adolescentes para iniciarlo empezamos a cuestionarnos bueno el porqué y quizás muchos se lo pueden preguntar el porqué con los más pequeños desde la metodología de niño a niño pensamos principalmente en las niñas los niños los niñas como agentes de cambio no como futuros ciudadanos como futuros participantes de decisiones sino como el ahora como que son ciudadanos ahora y pueden y deben tener voz y ser considerados sobre todo en las temáticas que a ellos los están afectando ahora y no quizás este juego a veces que se da sobre la participación como un ensayo para el futuro sino como una práctica y un aprendizaje desde lo cotidiano desde lo que va surgiendo y sobre todo en el espacio educativo que es el ámbito en donde se dan otro tipo de relaciones de vínculos y en donde circula también diferentes tipos de aprendizajes de conocimientos y sobre todo porque también es el espacio en donde ellos están con sus pares ¿no? y también el de poder repensar la escuela no solamente como un espacio de transmisión de conocimientos de información o de diferentes habilidades cognitivas que se desarrollan y que es el espacio también sino el de repensar la escuela como un espacio de promoción de salud yo voy a tratar de ir rápido en esta parte porque quiero presentar un video entonces los aportes y los objetivos de la forza educativa ese es el de pensar este cambio de paradigma ¿no? en que ya la salud humana es igual a la salud de la madre tierra y esto debe estar reflejado en la escuela con proyectos integradores superar quizás esa fragmentación que muchas veces se da en el currículum poder redescubrir y aprender sobre los diferentes seres humanos y estas conexiones que se dan con el mundo microbiano y de las bacterias y el de ya como se viene hablando todos estos días es que bacterias es igual a vida ¿no? no podemos conseguir uno separado del otro y construir ¿no? juntos esta esta visión del planeta como un ecosistema de interrelaciones poder analizar ¿no? la problemática de la resistencia bacteriana que es en sí la temática que tiene Redacte pero que no no está sola ¿no? como vemos está relacionado con todos los otros determinantes y principalmente quisiera destacar esto ¿no? el de el de que la alforja más allá de las temáticas más allá de todo busca poder favorecer el protagonismo la participación y el empoderamiento de las infancias poder seguir desarrollando la empatía que los chicos tienen hacia los otros seres del planeta con una actitud crítica de poder observar de poder relacionar percibir y auto percibirse dentro de de sus territorios y sobre todo de las situaciones que a ellos los están afectando ¿no? poder descubrirlo con actividades colaborativas que sobre todo prioricen las expresiones artísticas y lúdicas potenciando un aprendizaje significativo esto quizás es un poco lo que lo que se busca con el material lo que está pensado desde donde está pensado ahora yo creo profundamente que todas estas estas propuestas se llegan y se y se desarrollan con adultos que podamos acompañar ¿no? acompañar a las infancias desde desde lo que ellos quieren desde lo que ellos sienten con una circulación horizontal ¿no? sobre todo de las decisiones de la palabra de las participaciones corrernos como decimos de este lugar adultocéntrico ¿no? que a veces nos posiciona como como autoridad cuando en realidad los chicos tienen sus propuestas sus iniciativas sus voces y es mucho es muy valioso ¿no? tomar eso y lo que a ellos les está pasando esto de cómo está constituida la alforja no me voy a detener mucho acá solo decirles que hay guías de actividades siguiendo la metodología del niño hay cuentos creados por los mismos chicos hay videos hay canciones creado por el grupo ecologista cubano en la red como ven el arte está atravesando la alforja desde los materiales que se proponen y desde las actividades que puedan darle la oportunidad quizás a tener las experiencias para que cada uno pueda autopercibirse ¿no? para que los chicos puedan redescubrir en cada uno de qué manera quieren expresarse de qué manera quieren desarrollar sus propuestas de manera colaborativa y cooperativa hay diferentes materiales que ustedes pueden encontrar y al final va a estar la página hay una página que se llama la minga por la alforja está dentro de la web de REAC Latinoamérica y ahí están todos los materiales para descargar y para utilizar hay muchas experiencias para contar en donde los chicos han desarrollado diferentes actividades tanto de la misma construcción de conocimientos de información y de propuestas de comunicación de intervenciones en las ciudades de compartir los alimentos tradicionales se han desarrollado también la traducción hay diferentes propuestas como la de el Instituto Pillo Ag del Cañar del Ecuador que ellos realizaron una adaptación y una traducción a su lengua en África también el nodo de África de REAC lo ha adaptado a su contexto hay diferentes talleres de formación que se han estado desarrollando para poder acompañar también a los docentes que quieran llevar adelante esta iniciativa y en este momento estamos desarrollando un curso virtual y algunas experiencias con proyectos integradores como es el de algunas estoy nombrando y quería mostrar un video estas experiencias es la de la huerta escolar y mundo microbiano en un en una actividad que planteamos conjuntamente con el proyecto nuestra huerta escolar de acá de la provincia de Formosa que desarrolla junto el programa salud comunitaria con el Ministerio de Cultura y Educación de la provincia se desarrolla en 16 escuelas de la provincia un proyecto lindísimo que quien tenga la oportunidad de visitarlo es muy interesante es muy participativo y además es una propuesta política que es mucho lo que hemos estado hablando en estos días hay una resolución a nivel provincial que acompaña y es realmente importante esto de que se tenga la apertura y se den las oportunidades para que todas las escuelas puedan tener su huerta escolar y desde ahí desde la huerta poder plantear diferentes actividades y propuestas educativas curriculares pero desde la huerta minutos Silvi entonces no voy a llegar a mostrar el video bueno sabía que me iba a pasar y bueno si querés vamos alcanzamos el video porque me están avisando de la organización que tenemos nos pasan a la principal en 10 minutos ok 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 bueno y lo que les quería contar también es que el día de hoy en la tarde vamos a estar participando en un foro que se abrió en el marco de este encuentro de comunidades empoderadas un foro creado por niños son chicos que se les propuso participar en este encuentro para que las voces de los chicos también estén cuando hablamos de comunidades somos todos muchas veces somos solamente los adultos los que hablamos por los niños y no debería ser tan así entonces hoy en la tarde REAC y los centros municipales de la ciudad de Cuenca se va a abrir este espacio que en el momento va a ser cerrado pero es una experiencia piloto Mónica Morocho está coordinando y está también acompañando a los chicos en toda esta aventura que están armando entonces yo voy a no sé también si podés poner el video donde dice huertas escolares el link o lo podés compartir la idea un poquito era que también los chicos estén presentes con esta propuesta de las huertas ellos mismos contando lo que lo que aprendieron que es lo lo más valioso ahí sería con Juan Carlos si Jasmín nos puedes colocar en el chat el enlace del video de huerta escolar y mientras tanto Juan Carlos nos puede ayudar con el el video Silvi perfecto dale gracias muchas gracias en unos segundos dale gracias bueno mientras vamos comentando Sil bueno de de gracias por esta parte y y bueno clarísimo también que la sabiduría del pueblo la sabiduría de nuestras niñas niños niñas y cómo se hace una experiencia concreta de cómo se respeta cómo se escucha cómo se reconoce se valora y se comparte la sabiduría que viene de la tierra de las comunidades y de nuestras infancias así que gracias por eso yo les propongo que como el tiempo para volver al plenario va a ser en tres en ocho minutos no vamos a tener tiempo de diálogo y para no dejar entrecortado el diálogo que no va a ser realmente muy muy rico qué les parece si más bien veamos el video nos quedan los contactos tanto en las presentaciones como aquí en el chat han quedado los contactos tanto de la EFA Fortaleza Campesina en el noreste argentino también bueno Elena nos dejó el nombre del proyecto para buscar y en este momento estamos en el chat está el video donde está la experiencia de huerta escolar y tenemos los contactos con REAC para la experiencia de alforja educativa entonces si nos disculpan las preguntas y comentarios no van a alcanzar a ser dialogados acá vamos a abrir para el video y volvemos acá para luego cerrar y pasar a la mesa principal y continuar con el plenario que va a incluir las tres mesas así que vamos a poder ver el video Juan Carlos ¿sabes ahora? sí comparto pantalla dale con el plenario Música 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 A la jita que yo aguarme, soy maimana pescadora, a la jita que yo agruna, ponche tope y amarrasca.